Hola, hola Venezuela, aquí es, aquí es, aquí es Carnavales Seguro 2022. Y acá tenemos a nuestra invitada. Por cierto que la orquesta Chuchú va a estar en los carnavales de Caracas, animando. Y adivinen quién es el corista. En los carnavales del municipio Vargas, animando. Y en los carnavales de Guarenas, animando. La orquesta Chuchú, ¿qué, qué? Chuchú, ¿y usted va de corista? Casi. Vamos a ver. Casi. Vamos a ver cómo está hablando. Miren, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la viceministra de Cultura, Karen Millán, Viceministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Dair. Buenos días, Pedro. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Yaracuy. Yaracuy, cuy, cuy. La genuina representación de la cultura yaracuyana en Caracas. Total. Caracas-La Guaira. Caracas-La Guaira. Tiene mucha historia, compañerota. La historia de Yaracuy, la historia de la Guaira, la historia de Caracas. Mira, en este momentico que llegó la viceministra, ya nosotros le sacamos información. Es de Yaracuy, se vino a Caracas a los 16 años, vive también en La Guaira, ha hecho vida acá en Caracas, pero hace dos semanas estuvo en Yaracuy. Saludos a los papás en Yaracuy. Ay, un besito a mi madre y a mi papá. Mamá. Victoria y a Jesús. La niña. Y tiene a Maca en su casa. Victoria y Jesús. Victoria. Saludos para Victoria y Jesús. Sí, sí. Aquí está la niña. ¿Cómo ha crecido esa muchacha? Ay, Dios mío, señor Jesús. Señora Victoria Millán, acá tenemos a Karen. Además, ¿qué vamos a revisar? Y pudo enseñarle, en esta oportunidad, Daire supo lo que es un chinchorro. No, porque para mí es una Maca, yo le digo Maca a todos, entonces me dicen, no, pero es que hay chinchorros de Maca, y yo digo, bueno, pero para mí es una Maca. Y dice la viceministra, es de Caracas, ¿verdad? No, entonces me explicaron que hay diferencias, para mí es una Maca, siempre, sí, descubrí que tenía un chinchorro. Pero lo que piden normalmente es una Maca. Claro, es una Maca. Ah, que está broma. Y el señor Jesús Millán en la Maca, en Yaracuy. Eso, viendo el programa, con la pacífica. Mira, vamos a entrar en materia, porque vamos a hablar de la agenda cultural. Además de todo lo que tienen preparado, nos ha sorprendido gratamente, bueno, la participación del Ministerio de la Cultura en buena parte de las actividades que se desarrollan en todo el país. Entonces quiero, en principio, que nos hable de esa programación, de esa planificación que se hizo, para que no se pierda detalle cultural y de identidad en cada actividad carnaval que se realice. Así es. Es un esfuerzo conjunto del gobierno bolivariano, que previendo, cuidando el derecho a la recreación, el derecho a la ciudad, el derecho a la participación y el acceso de todos en el hecho cultural, ha creado una agenda para estos días de carnaval extensísima, amena, divertida, deportiva y cultural. ¿Está basada esa agenda en la idiosincrasia de cada pueblo venezolano? Está basada esa agenda en la idiosincrasia del pueblo venezolano, así es. Ahora... Porque justamente buscamos promover la identidad local, la identidad ciudadana, desde lo local. Ahora, me llamó la atención, usted nos lo comentaba justo antes de entrar al aire, me parece oportuno además explicar cómo se programó todo, porque el Ministerio de la Cultura, así como otras instituciones, ministerios y voluntariado, forman parte de lo que denominaron Mesa del Vivir Bien, que permitió organizar y planificar todos estos eventos. ¿Cómo llegan a un acuerdo y para definir además las actividades que se van a estar presentando? Así es, hay una mesa de trabajo permanente del gobierno bolivariano a través de la Vicepresidencia Social, que incorpora a unas 23 instituciones. Desde la Mesa del Vivir Bien se planificaron unas 23.600 actividades, casi mil de ellas las desarrolla el Ministerio de Cultura, pero hay 23.600 actividades. Es decir, en todo el territorio nacional se van a hacer actividades. Así es, hay 4.120 puntos de atención recreativas y comunitarias, en lo cultural, en lo deportivo y en lo propiamente recreativo, en todo el país. ¿Y en el caso de las playas? Están previstas incorporación de, por ejemplo, de bailoterapias, de actividades recreativas y deportivas en balnearios, en playas, en parques, en espacios abiertos. Hay que cuidarnos mucho en este momento de pandemia, que no sea extinguido. Y bueno, la promoción de la recreación también se extiende a estos espacios abiertos donde hay programación con música, con baile. ¿Qué actividades puntuales relacionadas al tema cultural se están realizando o se van a realizar justamente para mantener esa conexión y esa identidad? Porque cada zona del país tiene carnevales distintos o un elemento diferente que lo hace atractivo para quienes lo visitan. ¿Cómo lograron eso? Mira, lo logramos también en articulación con las alcaldías bolivarianas. Con la alcaldía de Caroní tenemos más de 100 actividades con el Ministerio de Cultura. Con la alcaldía de Caracas es el mismo caso. Hay una programación, por ejemplo, en Caracas, en grandes centralidades urbanas, Plaza Venezuela, Sábana Grande, en Caricuao, en Antímano, en el 23 de enero, donde va a haber, son espacios, centros, polos culturales, donde va a haber una programación permanente desde hoy jueves hasta el próximo martes. Se retoman en Caracas los desfiles de carrozas de carnavales. Sí, vamos a ver a las negritas. Vamos a ver a las negritas. Y vamos a ver la alegría que acompañan al carnaval desde nuestros niños y niñas. Ahora, Caracas lo va a hacer, La Guaira también lo va a hacer, nos lo confirmó también el alcalde que estuvo recientemente con nosotros. En La Guaira hay algo en particular que durante todo lo que es el recorrido de las comparsas acostumbran a que ellos dicen, aquí es, aquí es, entonces la reina, la reina de cada una de las parroquias o los representantes de las instituciones que participan en esos carruajes lanzan unos caramelos. Y te lanzan caramelos. Mira, es que el carnaval es una fiesta de la cual el pueblo se apropia. Entonces, lo celebran los niños y niñas desde hoy, desde ayer en las escuelas. Los niños tienen desfiles, tienen fiesticas, tienen actividades relacionadas con el carnaval que también incluyen las artes plásticas, elaborar las máscaras. Ahora. Los niños, pero los adultos mayores, los abuelos y abuelas, también se encuentran para celebrar el carnaval. Dair en Valle, oportunidades, ella no se disfrazaba, ella decía, no, yo soy la reina del carnaval. Dair en el valle. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto. No, además que creo que es tal cual el carnaval, lo que dice la viceministra. El carnaval lo disfrutan desde los más pequeños, desde los adultos y los adultos mayores. Creo que hay momentos para todos. Y otra cosa que yo quiero sumar acá, que también me parece importantísimo, es la participación no solo del Ministerio de la Cultura. Por allí vi tomas culturales, tomas deportivas, entiendo, Ministerio de Juventud y Deporte. Así es. El plan Chamba Juvenil, el voluntariado que también se suma, es decir, el unificar instituciones, ministerios, voluntariado en general para presentar una actividad creo que también tiene un mérito. Y nos gustaría saber cuántas personas están involucradas en estos eventos. Mira, por el Ministerio de Cultura, solamente convocados por el Ministerio de Cultura, hay 1.200 personas. Entre funcionarios que son trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, entre artistas independientes que forman parte de la red del Sistema Nacional de Culturas Populares, contando a voluntarios de Chambearte y contando una figura interesantísima que se han sumado a través de un proyecto que estamos desarrollando en el Ministerio de Cultura, que es el Plan Golpe de Timón Cultural. Hemos sumado a los voceros y voceras de cultura de los consejos comunales y a los comisionados de cultura de las comunas. Esa es una fuerza cohesionada en el territorio que nos ha ayudado a juntar a la institución, a los artistas, cultores y creadores con la comunidad. Claro, a conectar todo. A conectar todo y además a difundirlo en las propias redes intracomunitarias. Viceministra de Chambearte, ya no me queda para aclarar. Chambearte forma parte del Plan Chamba Juvenil, es un equipo que forma parte del Ministerio de la Cultura. ¿Quién es exactamente? Es un equipo de Chamba Juvenil, es el área, es el ala Chamba Juvenil de Cultura. Ah, ok. Son muchos jóvenes estudiantes de la UNEARTE que acompañan, por ejemplo, a la misión Cultura Corazón Adentro en estas comunidades, en este trabajo intracomunitario. Ahora, Viceministra, con relación a los tradicionales carnavales de entidades donde han sido muy tradicionales y muy populares e internacionales, se pudiera decir, por ejemplo, los carnavales turísticos del Estado Sucre, del Callao, del Estado Bolívar, en el caso del Callao, en el caso de Carupano y otros, los carnavales de Margarita. Así es, el carnaval es una gran oportunidad para el desarrollo turístico, mueve el turismo. Pero en Venezuela además tenemos una gran noticia, algo que nos debe alegrar, porque forma parte del patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas. Y es que tenemos un carnaval que ha sido, que está inscrito en las listas de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es el carnaval del Callao. Con su calixto y con sus personajes tan coloridos, ¿no? El ama-dama, el minero, yo quería traer unos. Sí, pero se dio cuenta el estudio. Nosotros estamos en un estudio más pequeño, adaptado además a estos tiempos de pandemia, con un personal mínimo y lamentablemente no pudimos sumar al equipo que... Sí, sí, bueno, pero es una buena cosa para que vayamos a ver los pros, serias juegan en Semana Grande, bueno, es posible en el Callao. Claro, las actividades arrancaron formalmente, o bueno, por lo menos aquí en Caracas el día de... Ay, nos quedó un minuto. El día de ayer arrancaron las actividades acá en Caracas. ¿Qué programación hay para hoy? Que podamos a lo mejor orientar a... Hoy hay programación en Semana Grande, en Semana Grande, en la plaza... Hay muchos artistas ya comprometidos en esa programación, que es, digamos, permanente, es un circuito que puedes recorrer. En la Casona Cultural Aquiles Názoa vamos a tener este sábado una obra dancística teatral que se llama O Carnaval, en la que participan unos 35 jóvenes de chamba juvenil, que van a... Bueno, es una obra que representa las tradiciones del Carnaval a través de la danza y la música. Se van a estar haciendo otras obras de teatro, además de esta... Sí, tenemos en el Alberto de Paz y Mateos, allí en Las Palmas, una obra, Ana y la muerte, de Andreina Polidor. Y tenemos con Comunicalle un montaje bellísimo, con la Unión Artística Comunicalle, que la dirige el profesor Armando Carías, en la esquina de Gradillas. Sí, tienes que verla en la esquina de Gradillas, con cuentos de Aquiles Názoa, y participan en esa bella obra Iván Pérez Rossi, la maestra Daisy Gutiérrez, y otras pléyades de la cultura. Ahora, quienes están ahorita en sintonía dicen, mira, pero yo quiero saber cuál es la programación a través del Ministerio de la Cultura, ¿dónde pueden encontrar este programa? En las redes sociales del Ministerio de la Cultura. Del Ministerio de la Cultura van a encontrar allí toda la información. En cuanto a los desfiles, que él es muy colorido y el caraqueño quiere disfrutar de esos desfiles. Los desfiles con las carrozas y las comparsas son el lunes y martes de carnaval en Los Próceres, dos de la tarde. ¿Usted dónde va a estar estos días de carnaval? Todos estos días en Caracas. Todos estos días les toca a Caracas. Sí. No se preocupe que la señora Victoria y el señor Jesús van a estar pendientes de los carnavales en Yaracuy. Y le van allí dando el reporte. Viceministra, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a los venezolanos. Lleven a sus niños y niñas a disfrutar de los espacios públicos. Eso fortalece la conciencia ciudadana. En realidad todo este esfuerzo que hace el gobierno es para divertirnos, pero mucho más allá de eso, es para fortalecer la convivencia ciudadana, que es una necesidad ganar el espacio público, convivir, aprender a debatir en el espacio público a través de la cotidianidad. Muchísimas gracias, viceministra, por acompañarnos. Karen Millán, viceministra de Cultura.